Fuller, Fuller filetra para Johan Condega y Condega ahora para Felipe Chávez Chávez mete un estrazo para Luis Díaz Recibe la pelota, va corriendo Hernández, Díaz se acomoda, tira, golazo ¡Hugo! El cuadro liberiado un poquito adelantado, pero no, es que está muy bien colocado ¡Golazo! ¡Qué bueno ver este tipo de acciones en los partidos del fútbol de la primera división Lo que es aprovechar, jugar al perfil cambiado, por de externo, una trayectoria Vuelve a recuperar la brota, Jeremy, Jeremy le abrió por la izquierda, está llegando completamente, solo 10-0, ¡Gol! ¡Gol! Por eso, a esta hora Digamos que tienen buena ventaja, van a tener un dígita más, ¿no? Para recuperarse ¡Cuando aquí se viene Díaz, saca la marca, Luis, le pone velocidad! ¡Sigue Díaz al centro! ¡Qué rechaza Enrique Monge! Bueno, la primera que puede ganarle, claramente ¡Gol! Se va al piso, Chirine ¡Qué rechaza Enrique Monge! ¡Qué golazo! Scott, el centro a la espalda Allán Carlos Sánchez La toma Luis Díaz Cruza línea central ¡Sigue Díaz! Barrida Una propuesta de este tipo, está apenas en el puesto 8 Bueno, si este plantel tuviera una nómina todavía más pesada Con la manera de jugar, posiblemente, pero un poco de orden a la mitad de la cancha ¿Por qué no juega? ¿Qué es lo que pasa con él? Que no logra pegar en los equipos Y no es un futbolista Por derecha para Jameson 44 minutos de juego La pelea Díaz La deja para Alvarado Kevin Sherpult le mete la cabeza Desvía Luis Díaz Primera intención, buscando la salida de Kenneth Cerdas Que frena y toque Frontal, el rechazo Vuelve para Randal Alvarado La tiene Kevin Vega La estrella Luis Díaz Arranca, va Camino, la ofensiva Grecia Díaz va, Díaz va Metido por derecha el centro Solo cerraba Albert Villalobos No la pegó bien en el centro Apostar por un técnico que no conoce el medio Bueno, claramente está diciendo al Cartaginés que el tema no es para ahorita Será para después Díaz busca la individual Sigue Luis Díaz El centro De cabeza Hombre que dio muy bien en el juego aéreo Giancarlo Sánchez, el lateral El relevo de Luis Díaz Sacando a Randal Alvarado Jugándola para Tomar el esférico Y vuelve Grecia Atención con Luis Díaz Díaz La da en corto Albert Villalobos El centro Carlos es el capitán del equipo Del municipal Grecia Que cambia el juego Las salidas de Luis Díaz Recibiendo y enfrentando la marca de Justin Salinas Aparece Sánchez Ese viene por punta izquierda Con Pérez ahí Me imagino que tendrá que buscar un 4-4-2 Exacto Vamos a ver como lo plantea Cinco minutos Le duró la línea de tres a Vladimir Sí Bueno, aquí están retornosando ahora Para el manejo de Kenneth Cerdas Cerdas entregando con Giancarlo Sánchez En corto para Luis Díaz Díaz saca la marca Se viene Luis Intenta acercarse al área Buena presión La de Justin Salinas Se viene el frente Díaz De tacorazo para Sánchez Que mete el escena Aguilar Cambiando de costado Servicio para Luis Díaz La pone al piso Arranca Díaz Se lleva el balón La marca de Salinas Que barre Pero Vea que esa prisa Aguanta bien Verdad El equipo griego Tiene que imaginar Un desdoble de diferente Ojo Para que se ve en el Luis Díaz Se engancha Le quedó larga Luis Y la De marcas Esa Y en el centro Pero rechaza Enrique Maura Falta Dizelar Esteban se tira por el centro Eso sí Con pocas opciones Así que Mejor saca la pelota Para Luis Díaz Y Díaz toca en el corto Ahora con Giancarlo Sán Este desvío Control de Luis Díaz Se mete el área Sigue Díaz El centro que viene Arón En el esfuerzo Griegos con Araña Juega para Esteban Rodríguez Ahora con Luis Díaz Díaz Deja atrás a Randy Chirino Sigue Díaz Aquí va con la pelota Bueno se complicó Habían cuatro hombres Rodeando Agüero Agüero Me entiende este cambio Ahora para que venga Luis Díaz La pone al piso Díaz al ataque Aquí buscaba pasar la pelota Termina recuperando el cuadro Sapri Siste Con este balón que tiene Siendo este segundo tiempo Con una serie de jugadas Que nacieron por ese costado De la derecha Es más Tan lenta Que Golovío se cae Viendo la jugada Observando Es el más cercano En aquella semifinal Que gana La Liga 3 2 a 0 En este escenario Bueno aquí está llegando Giancarlo Sánchez En el ataque Giancarlo Su peso mayor Es cuando estaba De medio campo Hacia arriba El ataque Es de Luis Díaz Lleva la pelota No es que para Giancarlo Sánchez En el equipo griego Giancarlo Sánchez Giancarlo para Luis Díaz Díaz Intenta llevar la pelota Lo marca Juan Diego Madrigal Lo lleva Al lado de la camisa Siempre se lo logra llevar Sigue Díaz En la individual Tocaba al frente Para Condega Le quedó Hasta el frente Se ha mantenido Kevin Ruiz Desde la Liga de Ascenso En la titularidad Del equipo griego Va por izquierda Con Luis Díaz Díaz va a meter el centro Marca el chino Madrigal Lo reta La velocidad La devuelve A las manos Zapata que no puede llevarla Y de atrás Viene entonces Giancarlo Sánchez La deja Giancarlo para Luis Díaz Díaz lleva el control De la pelota Hombre a la marca Bien para Giancarlo Sánchez Que corre por detrás Mete el centro El servicio para Díaz Cruzado Viene bueno Viene el centro Griego Balón por derecha Para el jugador Kenneth Condega Más bien Johan Condega Condega para Díaz El centro Rechazo Brian Morales 84 minutos de juego Vamos a los últimos 6 De este partido Victoria Atrás Para Esteban Epa Qué lindo enganche Para dejar al Mambo La toca para Roberto Córdoba Va a abrir por izquierda Allá Inicio Perdón 0 por 0 Se marca El hombre que cae En el pito del referí Va llevando la pelota Entonces Luis Díaz Para el equipo De Grecia Hace una finta Otra más Se va a meter al área Velocidad Quebró tres hombres El rematito Suave Los bajos Que puede enganchar Una pelota Y driblar Aquí pareció Un poco Individualista En esta acción El atacante griego Pero aquí sigue Luis Díaz Intenta el túnel Allá sobre la barrida Que realiza Ordain La pelota suelta Le queda A Sánchez Sánchez Vuelve a jugar Para Díaz Díaz La cambia por el centro 1, 2 Que doli El equipo que presiona Es en la visita Empieza a equilibrar Un poco Ya Grecia Ya alcanzamos 10 minutos de partidos Y lo vemos ya Estaba animándose Y pisando En el pecho La pelota la está robando Jeremy Jeremy sale entre dos Juega para Díaz Díaz Reta Correra Y a ver Le cambia de perfil Le cambia de frente Le cambia el ritmo Se corta en diagonal El servicio El centro Lo presiona Díaz La pelota la tiene siempre Marín El balón va afuera Saque de banda Favor Del Fuerza Este costado A este que lo vemos Nacido el 4 de diciembre De 1998 Ojo Mucha atención De las jóvenes figuras En este torneo Y yo creo Junior Junior Saca centro Al segundo palo Nadie En esa ubicación Aparece Luis Díaz Trabajando en defensa La devolución Por parte de Asofeifa Palón suelto Que está quedando A control del equipo griego Que se pare Dice Pate Ahora para tocar Aquí viene saliendo Esteban Díaz Tiene la salida El equipo de Grecia Ya viene Díaz Díaz Arranca Toda velocidad Por el centro derecho Quita una marca Tira la pelota larguísima Va por el Juan Pablo Vargas Llega Díaz A la línea final Empieza a mover La cintura El servicio La falta Que está marcando Y en tus sueños Y a las 10 de la noche Cierra La jornada Nocturna Cuando aquí está Llegando Díaz 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 Engancha El servicio Hacia atrás Para Rojas Del equipo griego Levantando servicio Por la derecha Para Díaz David Díaz Se mete al área Mueve la cintura Sin embargo Arellano Le quitaba parcialmente La pelota Inicio del partido La tira larga Ahora Luis Díaz Y corriendo sobre El sector izquierdo Díaz Con el centro Y un desvío Le queda La salida ahora Con Jeremy Araya Lanza Araya Un hombre que se desprende De la marca Llega Luis Díaz Puede meter al centro Enfrente al defensor Díaz Se mete al área Dos hombres le cierran el paso Sigue Díaz Al centro Que pasa Mientras que el DC United Empató uno a uno Ante el Orlando City Ulises Segura Fue titular Todo el torno Balón al costado Con Luis Díaz Perú El medio campo Se lleva el estético Luis Se frena Díaz Por poco la pierde Recupera Sigue Luis Anticipa No puede hacer mejor Conecte con su cabeza Aquí viene Luis Díaz Pero le salió Una jugada individual Mentele centro Segundo palo Tapa Y en vivo Aquilera Encuentran a Luis Díaz Sobre el costado Derecho Díaz Que va al ataque Enfrente a Ryan Bolaño Se le pone velocidad Viene Luis Díaz Al centro Termina barriendo El jugador complica Aún así Saca la marca Y busca Al costado La velocidad de Díaz Llega Luis Díaz Por punto izquierda Toma el valor Mentele centro Al desvío Ahora En la apertura del terreno Bueno Acción para Jeremy Araya Araya entrega Para Luis Díaz Y Díaz Se vino el enfrente Díaz Buscando el centro Cambia el juego La incorporación Es de Condega Condega que va Sigue Condega Le quedó larga El rechazo De Ronel Mauricio Montero Que no es el mejor Y recupera Luis Díaz Adelante mucho Sin embargo Recupera en el área Díaz Se va a lo barren Al real Si no los vi Con tantos minutos Igual cantidad De minutos A los dos en cancha Bueno Aquí se viene Luis Díaz Metiendo el centro Que tiene Kenneth Cerdas Para Esteban Rodríguez Y Rodríguez Mal ataque Buen servicio con Díaz Llegando Luis Díaz Al área Arremata Palo El balón Carrido Con Cubero Cordero Con López Y adelante Roger y McDonald Nada que inventar En la liga Aquí se viene Luis Díaz Se le pone velocidad Díaz Arremate fuera Cancha creo que no lo superó Y afuera De la cancha Esta fue Un gran técnico Atención Fuller Tiro Condega Arrastra Marcas Se entrega ya su servicio Para Jeremy Araya Araya Saca bien la marcación Mete el centro El guardamento Y está recuperando Cristian Blanco Blanco para Luis Díaz Que no se viene Díaz se la tira Larga Se viene Díaz Se le pone velocidad Centro Que Tapa Y marca Fénico Giancarlo Mete un cambio Larguísimo aquí Agüero Para Luis Díaz Que recibe El Fénico Díaz en cara Para la marca Díaz Tiene que retroceder Pocas opciones Para Díaz Jiménez Otra vez con Luis Comoda a sus compañeros Se entrega para Bayron Jiménez Jiménez intenta sobrepasar La marcación de Garrido Abre para Luis Díaz Díaz Aquí con poco espacio Se viene Díaz Mete el centro Arrastra De atrás Quien aparece Mane con el sombrerito Toca para Jeremy Araya Araya buscando Luis Díaz Díaz Que va a la frente Llega Luis Mete el servicio La deja La liga deportiva La juanense Servicio al costado Buena barrida Para enviar por afuera Díaz Luis Díaz Ahora lo tenemos De 30 Que tras el servicio Rechaza El conjunto griego Una jugada De Pizarro De los aracuelenses Y ahora se viene el ataque Luis Díaz Díaz Otra Garrido Que cruza Envía por fuera Y se donde llega En corto Araya llega Jeremy tiene abierto Que Díaz Luis Díaz Le pone velocidad Saca la marca Díaz se viene Mete el centro Para seguir el avance Y ahí es donde se pierde ¿Verdad? Toda esta Toda esta posición De la pelota Que tiene Grecia Torrojinegro Este es Kenner Gutiérrez Más bien El que entrega la pelota Compromete el servicio La gana el equipo griego Ahora con el Johan Condega Quisando Quisando Kenner Gutiérrez Jonathan McDonnell Saca una marca McDonnell cruza En el camino Luis Díaz Y Díaz levanta Para Alan Alemán Ataca Grecia Alemán Va con el esférico Alemán Tira Golazo Alan Alemán Va a ingresar Fule Remata De la universidad De Costa Rica Saliendo ahora Rápidamente El equipo de Grecia Punta de la izquierda Va a dominar El esférico Arriba Iba con todo Luis Díaz Díaz Ya sacó La marca Nelson Díaz Díaz Puedes entrar Razo Aparece Hernández Era casi un mixto Jugando de 5 Y en el caso De Carlos Hernández Pues un jugador Con buen dominio De pelota Un pasador De 30 metros De pases de 30 metros